Este edificio cumple ahora en el mes de marzo cuatro años, es el multicentro social de Benicalab. Nosotros aquí tenemos un albergue para familias, otro para personas convalescientes. Tenemos una escuela infantil para 75 niños, entre edades de 1 a 3 años, que son niños todos ellos en riesgo de exclusión social. Los niños son muy agradecidos, cualquier cosa que hagas por ellos enseguida es como una novedad en sus vidas. Han estado súper felices, ya lo habéis visto en la visita con sus bufandas. Son dos instituciones que llevan sus vidas unidas y que siempre, siempre, siempre el Valencia ha estado ayudando a Casa Caridad en cualquier momento y con todas las acciones. Y para nosotros es muy importante la notoriedad que nos podéis dar, que la gente vea que hay otro mundo, hay otra realidad y que necesitamos la ayuda de todos los valencianos y de todos los valencianistas. A mí me encantan los niños, pero sobre todo una cosa, que cuando entras por esa puerta y vas conociendo este gran mundo, se respira algo que es inconfundible y es la solidaridad. Es decir, esa solidaridad que tienen desinteresadamente muchísima gente que está trabajando aquí, como hemos visto en las aulas, y con gente que colabora desde fuera, como es el caso del Valencia. Hemos recibido un montón de cariño por parte de los chiquillos, que es tremendo. La verdad es que es una visita preciosa, enriquecedora. Es todo perfecto, la atención con los niños, con los familiares, las instalaciones son una preciosidad. La gente es súper encantadora. Yo creo que este sitio es ideal para lo que se utiliza y por quien se utiliza. Yo creo que la sociedad valenciana debería concienciarse y debería saber que estos lugares existen. Y, como no, Valencia está obligado, de alguna manera, a estar aquí y de partir y, sobre todo, facilitar de alguna manera, en la medida que le pueda, facilitar o hacerles pasar un buen día o un buen rato, simplemente.